bueno este jennifer gracias por permitirnos conocer un poquito más de de vos de tu pasado y a tu mamá también por por dejarnos y por recibirnos yo pienso sinceramente si no encuentras un juego yo mandarle a hacer la ofrecio alistate no es por decepcionarte pero cuatro mil dólares por ahí no es más es como de esa cirugía si es una si es un cirujano o un cómo se llama huesólogo cirujano ortopeda si es si es si es privado privado si anda por cuatro mil una cirugía de zona por cuatro mil dólares aunque la de la innombrable de cuatro mil que no era tan complicado y es que tiene ligamento también roto en menú sí es caro seguro bien porque también y para dónde puede agrandar y ahí para acá y allá otra casa ya compartido con familiares pero de familia de tu mamá el esposo yo porque como ella ya creció mi hermana se pasó conmigo entonces ya va creciendo el otro sí es cierto y ahorita y ahorita duerme con ellos todavía con mi hermana siempre hemos compartido cuartos ajá sí o sea ella siempre ha tenido su cama aquí pero nunca ha dormido aquí hasta hace poco que antes ah ok ajá y este es el papá gran calor que hace aquí ajá y cuando mi mamá se vino para acá ella solo este cuarto tenía aquí en serio ese era todo ese era todo ese era todo de ahí hicieron las salas allá y cuando yo recién vine aquí yo dormía en las salas allí me habían hecho conmigo ajá y de ahí que se pudo hicieron este otro cuarto y nos dejaron eso nos dejaron el encerrado para que no nos escaparan pero este cuarto de acá ajá este de aquí no es cuarto no estoy hablando sí ah ok entonces esta pequeña entonces verdad sí solo tiene dos cuartos los dos cuartos y la salida ahí ajá está bien pequeña sí entonces ellos siempre decían que iba a la casa nomás de que esto le pertenece esto le pertenece a ellos ajá a ellos ajá ajá y entonces para hacer para construir aquí tienen que construir solo la parte de ellos solo para arriba no pero solo esta parte de aquí de esta pared para allá ajá para no incorporar no hay bases para hacer donde son las plantas tienen que construirla abrir los hoyos aquí no está bien complicado es como un plafón de cemento que va en el corredor ah ya tiene ahí ajá entonces es como que así lo piensan hacer quizá más de dos sí sí porque ajá lleva una gran inversión sí porque ya cuando está hecha la casa y empezar a construir de de ajá movimiento grande y más viviendo ahí la gente se incomoda montonazo ¿que le pudieron hacer otro cuarto para un lado o en mucho que no? ajá sería pero no hay donde no aquí ya no hay pero también tenemos o sea que otra opción era hacer casa en Santa Ana porque tiene terrenos ahí exacto quizá sería la mejor opción donde vivamos sí y ella hizo casa ahí en Santa Ana ¿tú? mi mamá mamá ella sí, ella tiene casa en Santa Ana pero no la usa ella ok no la usa ella y no es tan grande tampoco es más pequeña que esta pero allá se tiene donde ampliar así puede hacerla re grande porque son terrenos bien grandes por eso le digo un día lo quisiera llevar allá porque ya se hace toda mi familia toda finca si hay finca la casa me vale grande y a ella le da igual si hace puya o sea y mi mami le va a tener compas a mi abuela le encanta hacer sopa de gallina no a ella te avisó a mi mami voy a llegar mañana o sea que vos previamente vivís en los dos lados si puedes decir así si yo me enojo aquí me voy para allá ajá cabal no pues todos los días te vas a ir ay no que pena ahora no fui yo yo no soy Ramón él era Ramón lo bueno que mi padre está allá afuera pues si entonces vos considera los dos considera los dos tu hogar o sea aquí allá te has creado allá también yo sigo allá donde mi abuela es como está en tu casa me acomodo ah si allá es fresco de la ciudad morena allá es fresco en Santa Ana no porque si en la parte baja de Santa Ana no no está fresco tampoco ajá cabal frío es más fresco bien pero aquí también hay bastante vegetación y aquí no casi nada y aquí no estamos en la zona 3 pues aquí para arriba así hay churrosa pero aquí lo que tiene que llueve bastante verdad en invierno porque como que bajan las tormentas de aquí de los cerros no son tan fuertes no pero yo he bastante digo o sea que ah si yo he un montón porque a veces pasa uno por la carretera y aquí se mira siempre hasta neblina y así a veces si paramos por la temperatura en que baja ajá arriba depende de como usted se roberta ajá cabal así baja porque ha llegado un tiempo aquí que un frío todo el día ajá horrible el tiempo como ahora un calor mire ve también la acción y ahí en tu caso la mija es caliente o quizás el techo está más alto tiene aire ah tiene aire ah pues no tengo aire usted es babichón ya nos vayamos ah vaya 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 como haciendo chica aquí sí es bonita ¿qué pasó? la hacienda de aquí sí la que? la hacienda hay hacienda aquí ¿cómo le dice po? hay hacienda ah ok bueno aprovecho oiga que la recuerdo a la persona ahí y ella es hola buena buena ¿qué tal? la visa bisabuela de tu hermana hola 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 abuelita ¿qué haces esto? mentira ¿no le incomoda la bulla que andamos haciendo? no ¿no le incomoda la bulla que andamos haciendo? no ya ni oye más alegría ya ni oye ya ni oye es que como te pone a ver ya ni oye vale o sea que ya no es que él no es tan normal sí está loco yo soy loco es cierto usted no lo conoció a él él vivió acá en estos lados ay mire no es cierto es que quizá es que por aquí pasamos nosotros apedrando los perritos me pasaban molestando ¿dónde? no nos tiraban un perro piedra a las láminas por aquí quizá ella le hubiera estado todavía aquí no vivía aquí usted hace poco que tarde ah no vivía acá por el lado de la barranca ahí vivió usted pues ahí también cuando se ponga sí ahí es bien feo aquí es la vida es la comida no pero no vivía acá en la barranca pero por el lado ¿qué edad tiene usted abuelita? en este lado ¿qué edad tiene usted? ¿cuántos años tiene? tengo 97 no le ha ganado a mi bisabuela todavía 97 97 yo siento que yo de esa edad no voy a llegar yo siento que ya tengo caído 30 ya no aguanto se ve bien por el bolet y mire que es bien sonriente de ella es bien contenta se ve bien potente todavía se ve bien potente todavía le pega su hinchazo de verdad y camina todavía todavía le da su hinchazo a la geniva si se porta mal le da su hinchazo con el bastón le pega si era el bastón que te quebró tu abuela a la tanya le pega o no te pega no está bien contenta bien alegre ¿no ha estado enfermita? ah como no y por eso me ha caído para acá ah para cuidarla ¿qué tenía? peleado con la muerte yo ah de verdad si usted agarra hoy que estoy un poquito aliviada ¿y qué tenía usted? me olvidé de que dicen que de la tensión dicen que ah pero yo di una vacuna porque me puse así ¿el COVID? quizás no no sé como 20 días pero comía tortillas porque me molestaba la garganta porque solo vomitaba ajá híjole ¿pero hoy sí ya? ah hoy sí jadele ¿cuántas comió? ¿hoy cuántas comió? cuatro ah que una me comió con más de dos hombre ajá no me cade no me cade a ella le gusta el café me imagino bastante sí café de palo ¿toma usted? de palo es que toma café de palo dura muchos años que rico y como aquí hay cafetales aquí venden el puro aquí venden el puro el café de maíz negro también es bueno es que aquí hay cafetales mire y usted toma a mediodía ¿no toma café usted? cómo no desayuno amor sincero yo también a esta hora ya cae el otro cafecito ya me lo hice ya me lo hice sí pero cuando cuando no toma café usted no se enoja no mi abuelo si no tomaba café o la cabeza le duele mi abuela si se enoja cuando no toma café me da cólera tener sueño me dice la culpa le doy mi abuela también la saca de pan mentira mire usted trabajó en estas haciendas de aquí usted trabajó en estas haciendas de aquí en las haciendas la zona 2 son silvestres el café no cortaba el que trabajaba en la zona 3 porque si era trabajador porque solo barranco para subir los sacos de café tenía que ir así de barranca por eso no me han dejado ir a cortar aquí se ve que la abuelita ha sido bien guerrero en este mes en este mes que estábamos en la mera corta o a diciembre enero o ya pasó aquí ya pasó bien en diciembre noviembre en diciembre todavía mejora mejora ahí hubiéramos metido al canal aquelas dos ha hablado más que la jenry durante todo lo que ha llegado y usted el trabajo de cuma lo ha hecho claro si no si la abuela no aquí aquí fíjate que si si o sea la gente trabaja desde aquí la mayoría cuando uno sube al cerro verde la mayoría que se ve en la salida donde salen con los canastos en la finca la mayoría son mujeres y niños también en la corta de café en la corta de caña el ingenio como se llama la abuela de mentira ¿cómo le dicen? beneficio beneficio la chacarita son beneficio cafetales la central la tecleña el timonote donde procesan el café el beneficio no hay rato donde vive el abuelo de mentira no es donde llevan el café lo procesan lo ponen a secar lo ponen a secar a tostar a limpiar a limpiarlo a limpiarlo a dejarlo de pulpa hay ahí esa aquí se vienen a tener los sacos de la cascarita de café para los pollos la llenar la llenar la llenar la llenar la llenar para que no se bojan los pollos y todo eso la llenar es de arroz no la llenar es de arroz esa debe ser muy fuerte yo no creo que se lo hacen para los pollos del café digamos que está la semilla ya está seco es como una capita que le echan a los pollos y cuando cagan y solo lo vuelven como la grasa como la granza como la granza como la granza como se llama usted abuelita maría piedad maría maría piedad avileje es usted usted tiene familia ya por la vuelta es familia suya nombre 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 a iván que lo puede que está en Estados Unidos a iván parece que sí es nieto suyo quizás sí yo creo que es nieto sí ¿van a iviles? ¿sabes que usted no le piden si nos traes tres familiarizados oye quizás sí no es que ella no es abuela de ella es de no es de la de Tania no más no pero es bien alegre la abuelita sí bien abuelita es contenta los abuelitos así bien alegres bien abuelito mucho gusto niña maría que siga bien mucho gusto adiós niña maría ven que no es el canal vio ¿sabes? no es el canal